Descendió hasta el estrecho embarcadero, buscando una taberna que en sus tiempos era frecuentada por los ancianos y actualmente albergaba marineros. Descansó muchos días en silencio. Miriam, la patrona, era parlanchina y se empeñó en contarle las noticias de cuánto había ocurrido en el puerto, incluida la historia de su casa. Su bebé muerto, la familia pobre, Filipe encargándose de los niños, cuidando de todos, el largo noviazgo, el aceptamiento y el matrimonio, el nacimiento del hijo de Filipe. Sólo se perturbó al oírla exclamar, pobre Enoch, hoy perdido y alejado. Tristemente sacudió su cabeza y murmuró, perdido y alejado. Enoch quería ver a Ana, ese pensamiento le atormentaba y le empujó lentamente a la plaza donde se hallaba la casa de Filipe, alumbrada por una cálida luz, atrayéndole. Se situó ante el edificio de Filipe, el último lugar del mundo para él. Se acercó a la pared y entonces Enoch vio lo que quisiera haber evitado. Ahora que el hombre muerto ha vuelto su esposa, no es ya más su esposa, un niño que no es el suyo, estaba en las rodillas del que sí es su padre. La paz, el calor, la alegría de sus hijos, crecidos y hermosos. Y hay otro, reinando en su hogar, dueño y señor del amor de sus hijos. He oído todo en la posada, mas nunca fue lo mismo escuchar que ver, aturdido y agitado, temiendo no poder sofocar un grito de horror que en un instante, como un mal presagio, aflora del fondo de su corazón. Y así pues, da la vuelta como un ladrón, antes de que su sufrimiento estalle, destruya la muralla del jardín, o él se derrumba y pueda ser hallado. Se arrastró la puerta, abrió y cerró tras él, lámidamente, como un hombre enfermo, caminando sobre su propio dolor. Quiso arrodillarse, pero sus piernas estaban débiles, así que cañó, desplomado en la húmeda tierra y rezó. ¡Esto es demasiado! ¿Por qué regresé, Dios mío, Señor Todopoderoso, tú que me sostuviste en la isla solo? ¡Socórreme, Padre, en este infortunio un poco más! ¡Dame, Señor, la fuerza para nunca volver a acercarme a ella! ¡Ayúdame a no romper jamás su paz! ¡Y tampoco debo hablar con mis hijos! ¡No me recuerdan! No debo aparecer, jamás besarán mi cara, ni mi hijo, ni mi hija tan semejante a su madre. Aquí su discurso y su pensamiento fallaron y se desmayó. Al despertar, en el regreso a su solitario hogar, cuesta abajo, rumbo al estrecho muelle, un soniquete repetitivo golpea sin descanso su cerebro. Silencio, ella no debe saberlo. ¡Hamas! ¡Hamas! ¡Hasta, hasta, hasta. ¡Hasta, hasta. Amén.